y muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y bueno decía marilyn manson no te dejes derrotar por una desilusión en la vida hay cosas peores como la gente efectivamente la gente es lo que te va a hacer dudar dudar más quizás de la vida en sí no la mierda de gente o la buena gente hay de todo en la viña del señor yo sigo creyendo a pesar de los pesares tengo que decir que muchísima mierda de gente pero pero auténtica basura que te va a rodear que te va a intentar sacar la vida que te la va a sacar y se la vas a dar voluntariamente y aún así después bueno pues vas a ser su objetivo pero pues sigo creyendo en la gente supongo que es mi condición en fin eso no lo perderé ni lo abandonaré ni lo abandonaré nunca bien vamos a ver la gran ventaja de bitcoin pero también su gran debilidad que son ambas cosas mezcladas de una forma un poquito realistas es decir vamos a ser muy realistas sobre todo y quiero que la gente lo tenga claro yo no no voy a decir si es mejor o si es peor por una cosa o por otra pero si a ver cuál es su mayor fortaleza y también cuál es su mayor debilidad y que podemos hacer al respecto cada uno evidentemente en fin no me enrollo más porque si no al final la lío si bueno ya habéis visto que se han terminado los precios de la fría y en lo que la fría después de la fría y de la star ciber monday que fue ayer así que es que no me lo recuerda pues que ha habido a un par de personas que me lo han recuerdo es que claro se me ha pasado otros no he podido final de mes ya sé que es una puta que la fría de pilla final de mes pero no os preocupéis no os preocupéis no voy a hacer una fuerte primero de mes pero a ver los que ya me conocen los que ya lleváis tiempo en el canal sabéis que para mi cumpleaños es saco una oferta tremenda el black friday es una castaña al lado de ellos no 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 es una castaña es pero es muy buena suele ser la mejor oferta del año vale pero bueno depende ahora como no depende ya tanto de mí vamos a ver lo que me dejan hacer vamos a ver lo que me dejan hacer cuando es mi cumpleaños todavía no ya os lo diré tampoco queda mucho antes del final de año evidentemente pero todavía no es entonces nada hay que hay que esperar en fin como decía antoine el anatole anatole france decía leo france y diego anatole y diigo antoine el da igual la señora france decía una tontería sigue siendo una tontería aunque sea dicha por 50 millones de personas gracias o por desgracia por desgracia más bien gracias a la comunicación pero por desgracia es algo que vemos absolutamente todos los días venga comenzamos a la que me equivoco de botones madre mía vaya la que tengo aquí liada bueno inversores de bitcoin que son ballenas rompen un nuevo récord de acumulación de bitcoin las direcciones que contienen hasta 10 bitcoin han estado acumulando cantidades récord de bitcoin tras el colapso de ft x es decir estos precios bajos todos los que han sido por debajo de 20.000 se han estado aprovechando y ha bajado la media la media esa media tan importante a la zona de 18 mil 818 mil 500 más o menos ahí está esa media de la gente corto plazista ostras es una media excelente muy buena felicidades a los premiados y a los que puedan hacerla más abajo mejor bien dicho esto esta es la gran fortaleza de bitcoin su comunidad la cantidad de gente que no es un super mega inversor que lo está apoyando a ver ya sé ya sé joder 10 y coins es una super mega vale ahora mismo 10 bitcoin se están rondando 180 160 mil dólares 167 prácticamente con los gastos lo que sea pues bueno 167 mil dólares ostras ese es un dineral evidentemente claro que es un dineral el que tenga 10 bitcoins hoy es fantástico porque posiblemente pues tendrá más de un millón de pavos cuando estemos en el siguiente mercado alcista no digo mercado alcista no la criptoprimavera es decir lo que viene después de esa criptoprimavera lo que es el bull run barran como lo queréis llamar bueno buen buen momento de acumulación por lo que nos dicen y el problema es la mayor fortaleza que tiene es esa masa esa masa que guarda esos bitcoins que los holdea y que no los cambia por nada del mundo pase lo que pase vale eso es lo que lo que tiene de fortaleza pero claro cuál es su debilidad cuál es su debilidad que todavía es un mercado muy pequeñito que sigue teniendo un valor muy bajo y que claro cada vez que hay un mercado bajista un mercado descendente como el que estamos tiemblan esos cimientos por varios motivos uno de ellos y uno muy importante que a la gente le suele preocupar bastante es la minería cuál es el precio aproximado de minar un bitcoin a día de hoy está rondando entre los 7500 y los 10.000 dólares con muchos gastos incluidos vale es decir se está ganando dinero claro pero qué problema tenemos detrás personal y sobre todo financiación hay empresas que se ha metido una financiación brutal y claro será pero si yo me pongo en mi casa yo mino tal 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 efectivamente si tú te pones a un nivel pequeñito debe ser cinco o diez mineros en un sitio tal e incluso si te pones con energía fotovoltaica o la que puedas generar vale y bueno pues puedes conseguir hacer un presupuesto muy pequeño de minado por bitcoin vale pero qué pasa que claro se han metido empresas enormes y si el coste para un minero pequeño es de siete ocho mil nueve mil dólares para ellos pasa de diez mil once doce mil trece mil y están muy muy al límite muy muy al límite en cuanto a esa capacidad por eso cuando se habla de harribón de esa claudicación de mineros y demás hombre evidentemente en el momento que 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 tocó ya por primera vez 17 todo lo que sea por debajo de 20 empieza a apretar un poquito los machos pero en estos precios y a cuando baje personalmente creo que bajará ese precio delta en la zona de 13.000 ronando diga le digo zona por 13.000 puede ser 14.000 como pueden ser 12.000 y pico vale ahí los mineros van a estar súper apretados y hay gente que va a tener que apagar si yo tengo un minero en mi casa y lo estoy vital y me cuesta 10 y consigo ganar 12 bueno pues soy yo ganó 2000 vale pero cuando es una empresa grande cuidado que ahí es donde vienen las seis madres mías mi confianza en bitcoin vale tanto como el minado de bitcoin y el día que bitcoin deje deje de ser factible de minar o deje bueno pues veamos que eso pueda ser un problema quizás habrá que pensar en otras cosas que no sean bitcoin bien dicho esto sigo pensando en su mayor fortaleza sigo pensando en como base principal de sustento de bitcoin en su comunidad la comunidad que le da valor la comunidad que los guarda y que sabe lo que puede haber ahí porque con pocas cosas puedes hacer lo que haces y desde luego lo que sí que es cierto es que desde que salió adelante la tecnología blockchain bitcoin ethereum y puedes hacer transacciones tan baratas en tan poco tiempo la competencia se ha puesto las pilas y ahora tú puedes hacer una transacción una transferencia de alemania a francia o de españa a italia en un segundo y prácticamente gratis debería ser gratis pero los bancos españoles sabemos que no que no cumplen la mayoría y te toca pagarla pero ahí está y eso es algo que si hemos ganado esperemos que en el futuro ganemos más cosas bien dicho esto vamos al precio de bitcoin pero dentro del modelo que estábamos viendo estamos rozando y seguimos besando nuestra línea moradita un poquito más abajo está el precio delta entonces bueno vamos a ver si seguimos igual que hicimos aquí tocamos 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 y nos fuimos para arriba ahora mismo está pasando algo que no ha pasado nunca y lo que digo cuando dentro de un ciclo vemos cosas que no han pasado nunca pues tenemos que esperar resultados que puedan ser diferentes y es que ya hemos tocado una y dos veces en la línea morada por eso posiblemente bajemos al precio delta es algo que sería bastante normal vamos a ver otra cosa que hemos visto en estos días y es bueno de momento la línea que hemos tirado esta mañana en el corto pues ahí está de momento haciendo resistencia y es el el precio de bitcoin que no consiguen semanal para romper la zona vamos a abrir el árbol de navidad celo linguan de la media de 200 es la primera que que tenemos que recuperar pero qué pasa porque no lo habíamos perdido nunca vale pero qué pasa normalmente igual que podemos proyectar lo que pasa en diario en cuatro horas lo podemos proyectar en un minuto en cinco minutos también lo podemos proyectar más adelante es decir qué pasa cuando bitcoin pierde la ema 20 esta línea naranja que tenemos aquí que suele caer y dar un toque dos tres y a la cuarta quinta como mucho la suele romper vale esto lo podemos ver si vamos a diario vale por ejemplo una pérdida una pérdida tenemos un toque 23 a la cuarta rompo otra pérdida 12 aquí a la tercera pero fue una falsa ruptura cuarta estuvo por encima y aquí llevamos ya pues como un movimiento dos movimientos y ya iremos viendo más o menos más o menos vale no sale una una religión una algo que se cumpla bíblicamente tampoco estaría mal pero suele hacerlo así tenemos una caída un gran movimiento dos grandes movimientos tres grandes movimientos cuatro grandes movimientos no puede otra vez uno dos tres venga ya hemos roto y nos vamos para arriba y al final hace de soporte da igual en la temporalidad que lo miréis muy importante bueno veis los soportes y resistencias que nos marca automáticamente el script muy importante los cruces de medias muy importante es la ruptura de resistencias en este caso lo que necesitamos y que pues bueno aquí tenemos un punto y aquí tenemos otro punto de momento que no están haciendo de soporte en esta línea de tendencia vamos a ver si la respeta pero claro de momento tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete toques en cuatro horas en esta línea de tendencia y no conseguimos romperlos esto es lo mismo que en una hora pues ver que estamos aquí en esta zona tan bueno pues en una zona un poquito de nadie no somos capaces de romper ni por debajo ni por arriba ni por arriba bueno si venimos por arriba mejor nos venimos aquí vale y vemos ahí pues bueno una zona bastante interesante en la que poder toquetear vale y bueno pues a ver si es capaz de romperla a ver si es capaz de romperla si es capaz de romperla bueno pues podremos empezar a pensar en nuestro gráfico vamos a ponerlo en diario que lo teníamos vale entre estas dos líneas rojas 15.820 17.150 parece que la 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 vela de diario por eso nos lo ponemos en diario ahora quiere abrazar a la vela del día anterior vale si la consigue abrazar y conseguimos cerrar más arriba del cierre de la vela anterior que fue en 16.212 es decir a ver con claridad no vale 16.212 con 25 vale unos dólares más arriba pues podríamos pensar en que mañana podremos intentar intentar atacar la ema 20 bien dicho esto pues vamos a ver qué ha pasado con ethereum pues tres cuartos de lo mismo pero mejor veis la vela de diario como sí que está abrazando no solamente a la vela del día anterior sino a toda la semana como quien dice anterior ragatas esto es bueno y como decimos muchas veces ethereum adelanta y se adelanta un poquito y se anticipa a bitcoin al movimiento vale pues estaría bastante bien sería muy bueno a mí me gustaría yo creo que todos tenemos un poquito de ganas de decir ahí si esto es uno y dos suelos y nos vamos para arriba pues oye quedaría como mejor que si vamos a llegar aquí otra vez a la línea de tendencia y nos vamos a ir para abajo pero bueno al final si tenemos que pasar por un proceso cuanto antes lo pasemos mejor lo paje vuelvo a insistir y perdonarme que sea pesado esto va a ser más largo de lo que creemos el total market pues bueno igual haciendo una pelita que abraza la vela anterior a ver si nos saca un poquito del ajo en el que estamos y la dominancia de bitcoin bajando sube el total market baja la dominancia de bitcoin aunque no demasiado eso que quiere decir bueno por un lado el dólar index sigue subiendo con lo cual ya lo que vimos el otro día con el euro estamos atentos pero altcoins bueno chile sigue bajando el mundial está siendo un desastre sí que es cierto que el precio está a la derecha de la línea de medias pero bueno el resto de alco en sí que están bastante verdes hoy ha habido un día bastante majete aunque no había habido grandes movimientos en muchas de ellas ya sabemos que están todos muchos muchas rondando entre el 3 el 6% sí que ha habido pues bueno farmos son protocol super planet más perp 10% el hit 1897 bachers 793 está bastante bien se han movido un 731 bueno pues intenta seguir haciendo con su movimiento ir al alza a ver si consigue llegar a la zona de resistencia que tiene la zona de 0 15 trías también 669 que está bastante bien intentando ir a buscar también ese máximo a ver si lo logra también tenemos rubne phantom 532 bastante bien vale hasta ahí de la zona de soporte bueno intentar llegar a la línea de tendencia que le tenemos marcado sí sí importante vale con phantom si conseguimos cruce veis nuestra línea naranjita con la mora y la blanca cruce en esa zona bien mañana vamos a tener ya un primer cruce buscamos ese segundo cruce junto con el pase de la línea de tendencia podremos tener un buen pepinazo pero sigo pensando que al menos veis como la media de 200 está poniéndose horizontal bien pues al menos que vaya a por ella vale un 25% aproximadamente creo es y el mercado sigue haciendo lo que está haciendo walton chain otro 5% sea que bueno no ha estado mal en el lado negativo que tenemos así un poquito más pachuchito pues one earth atlas bueno criterio y van van bueno pues evidentemente está haciendo ahí su banderita su estandarte a ver si consigue romper y alza ir a por la zona de los 2 40 pero para eso tiene que romper esa línea de tendencia que tiene pendiente don también velas y bueno bitcoin sv vamos a ver una cosa súper cierta ahora que veo lo de bitcoin sv que es interesante vale para que estéis atentos y no perdamos que muchas veces se perdemos el norte en algunas cosas el halving de bitcoin tenemos un año y 182 días es decir año y medio nos queda todavía tela marinera si se producirá si se produce el 21 de mayo que se producirá antes seguramente vale en torno a abril primero de abril ya veremos a ver pero bueno como esto hace un cálculo aproximado vamos a ver qué otros halving tenemos pendientes light coin 245 días vale es decir mucha gente se pregunta por qué light que está empezando a reaccionar porque hay que ya le queda menos de un año para su halving esto genera un poquito de fondo pero recordamos y podemos recordar si queréis que narices pasó el halving pasado vale os invito a que vengáis aquí a una hija puntocom veáis los light que no ponéis light con light que halving en google hacerlo no os voy a poner yo todo hacer algo vosotros como por mirar el halving pasado la fecha mira lo que pasó y luego ya cada uno que haga lo que crea conveniente bien lo digo por como referencia y nada más en fin hoy sp500 bajando bitcoin subiendo a dios mío bitcoin ya se ha ido para el por las nubes y al mercado tradicional es para el carajo nos queda mucho que sufrir vale tanto el mercado tradicional como con bitcoin no echamos campanas al vuelo que ya ha habido alguna tontería que otra pero bueno cada vez sube de bastante entonces no lo dejéis llevar por tonterías ni siquiera por las que diga yo que digo muchas seguro así que bueno chicos chicas como yo siempre invertir con mucha cautela estar muy atentos a esta línea de tendencia y a la inferior y que la paciencia se acompañe que falta nos va a hacer chao chao